Bueno, a ver, el gol del campeonato, sí, no se discute. Bueno, sirvió, sirvió, sirvió para poder consagrarlo, pero obviamente fue el trabajo de todo el equipo a lo largo de toda una temporada. ¿Lo volviste a ver? Porque fue raro, se discutió lo del offside. Sí, lo volví a ver anoche cuando ya estaba tranquilo en casa, así que, bueno, sí, parece que estaba un poco, pero bueno, también me parece que por el tipo de jugada media rara era difícil determinarlo en el momento, así que bueno, sirvió y ya está. ¿Volviste a dormir? ¿Te sorprendió o no? Sí, dormí, dormí. ¿Te sorprendió la trayectoria de la pelota que tomó, que no la pudo sacar bien? Sí, cuando vi que la pelota empezó a ser un efecto raro que salió después de que trabaran Matis Arracho con uno de Tigre, vi que podía llegar a hacer, se me imaginó que podía llegar a quedar adentro y bueno, así fue. Augusto, estamos en vivo para la 9.90. Hiciste goles importantes, porque hiciste el gol contra Rosero Central, que fue el que los puso en la punta del campeonato, y este del título, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando convertiste? Bueno, toda una vida de trabajar y obviamente siempre teniendo presente a la familia, que es la que apoya y está todos los días ahí haciendo fuerza para que a uno le vaya bien. Una especie de revancha para vos, porque no se te daba en River por ahí la posibilidad de tener continuidad, bueno, después en estudiantes también, pero ¿fue algo para vos fuerte también? Creo que es un campeonato importante en el sentido de haberme sentido parte importante de este grupo, de todo un proceso, de todo un equipo que hizo las cosas muy bien a lo largo de todo un año y bueno, creo que es más por ahí la felicidad de poder haber sido importante para mis compañeros y para el grupo. Todos hablan de eso, del grupo, de lo consolidado que está, más allá de todo lo que le tocó vivir, del tema del Centurión, también que me imagino para el grupo es doloroso, ¿qué tenés para decir del grupo de ración? Bueno, creo que tenemos un grupo bárbaro, todos recalcamos lo mismo, tenemos un gran día a día, la pasamos bien dentro del vestuario, cuando vamos a entrenar también, y bueno, también es verdad, como decís vos, que nos tocó vivir momentos difíciles, pasar y saltear etapas complicadas de algunos resultados adversos, pero bueno, creo que el grupo supo aprender, supo manejar los momentos y bueno, creo que este es el regalo que nos dimos para nosotros y para la gente de Racing y obviamente que, como decís vos, también es de todo un grupo que hoy no está, de Centu, de Gustavo, de los chicos que se fueron a mitad, a principio de año, así que bueno, es de todos ellos también. Todos hablan de Lisandro como líder, ¿cómo estaba él? ¿Cómo lo disfrutó, me imagino, en el vestuario después? Sí, estaba con un poco de lágrimas en los ojos, fue muy emocionante para él, creo que es lo que soñaba desde que volvió al club, y bueno, es una persona que siente este club obviamente de una forma particular y bueno, es el capitán y obviamente que lo vivió de forma especial, así que también fue un lindo regalo para él, que lo tiene más que merecido. ¿Cuánto aportó Eduardo Coudet para este torneo, para este campeonato? Tuvieron un montón de traspíes durante el torneo, lesionados, tuvieron que incorporar jugadores, ¿cómo trabajó Coudet en todo esto? Desde lo anímico y también desde lo futbolístico, por supuesto. Sí, muy bien, es difícil llevar un grupo y también es difícil poder llevar a cabo un grupo tan competitivo, porque cuando once salen de memoria es mucho más fácil que cuando hay muchas alternativas y todos lo han hecho bien, entonces me parece que es un gran mérito del entrenador poder llevar al grupo de buena forma, creo que ha estado siempre enfocado en el objetivo y nos marcó a nosotros también el objetivo de cuál era, más allá de cuando nos ha tocado tener resultados no favorables y bueno, me parece que ese es uno de sus méritos también. Recién decías, me siento importante o me sentí importante en este torneo, hiciste goles importantes, ni más ni menos que el último, pero siempre nosotros jugábamos con esa duda, o jugaba Solari o jugaba Neri Cardoso, no sos un titular o no fuiste durante un tiempo un titular indiscutido, ¿eso también es un mérito de Coudet, tenerlos a todos ahí a la espera? Sí, no sé si a la espera, pero me parece más justo decir que podía contar con cualquiera del grupo, me parece que eso es lo fundamental que tuvo el grupo, que entraba uno, entraba el otro y el equipo no se resentía, cuando le ha tocado jugar a distintos compañeros lo han hecho de gran forma y bueno, la verdad que me parece que todos nos sentimos importantes a la vez y eso es fundamental para la competencia interna y para poder lograr un objetivo así.